Mira, ingresará a la UNAM con 15 años de edad. Desde Cancún, el reporte. ¡Venga! Mi nombre es Benjamín Abramaglunado. Pues he sido aceptado en las dos máximas casas de estudio a nivel nacional, que son la UNAM y el Politécnico. Con 14 años de edad, Benjamín presentó el examen de admisión a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional. En ambas, fue aceptado. Benjamín realizó sus estudios de bachillerato en uno de los programas de educación media superior que la Secretaría de Educación de Quintana Roo ofrece a los jóvenes. Fue prepa modular. Yo me preparaba con libros y posteriormente presentarlos. Lo presentaba cada 15 días. Y eran libros que contenían extensos temas sobre diferentes materias. Al recibir su certificado de bachillerato, se registró en el Instituto Politécnico Nacional para realizar el examen de admisión a una de las tres carreras que le interesaron. Ingeniería aeronáutica, ingeniería civil e ingeniería ambiental. Me quedé en mi segunda opción, que era la ingeniería civil. Fue aceptado en la unidad zacatenco en la Ciudad de México. Otra opción que Benjamín tomó fue presentar el examen de ingreso a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida en la UNAM, en la que la licenciatura de Ciencias de la Tierra fue su elección. Pedí la facultad de ENES, Mérida, Yucatán, con la carrera de licenciatura en Ciencias de la Tierra. Es una carrera multidisciplinaria la que escogí. Entra física, química, matemáticas. En resumen, todas las materias que tienen que ver con la Tierra, que estudian la Tierra y su comportamiento y su interacción con el ser humano. Se preparó por dos meses en la Ciudad de México para presentar ambos exámenes de ingreso, obteniendo un resultado superior al necesario para ser matriculado en la ENES Unidad Mérida. Los necesarios eran 68, pero me esforcé un poquito más y con la ayuda de Dios saqué 98, 98 de los 120 aciertos. El lunes 5 de agosto iniciará su licenciatura en la ENES Mérida sin dejar de lado su otra pasión, la música, que le permite sentirse libre y eliminar el estrés al tocar su saxofón. Yo con la música me libero, me desestreso, me siento libre. Me ayuda mucho en momentos cuando estoy aburrido o cuando estoy estresado. También es una forma de expresarse la música. Con imágenes de Isma Moreno, Iván Rodríguez, Noticieros Televisa. ¡Gracias!